Hoy, en El Informativo, hoy se normalizan las clases a nivel nacional. Se analiza incremento de precio del pasaje de buses y taxis en Santo Domingo. Preocupación en la ciudadanía ante posible alza de pasajes en buses y taxis. Ecoambiental reanudó el servicio de recolección de basura en Santo Domingo. Lenín Moreno firmó aumento de 15 dólares en bonos. A continuación, las noticias en detalle. Las noticias en El Informativo, con Osvaldo Garzón. Saludos cordiales, señoras y señores. Qué gusto estar nuevamente con ustedes. Pese a la situación que está viviendo el país, aquí en Santo Domingo de Los Áchilas, nos despertamos con el mismo optimismo, la misma energía. Recuerden ustedes, en el régimen Costa hay clases normales y regulares en los establecimientos educativos, de acuerdo a la disposición del gobierno. Mientras tanto, hay un comunicado oficial de 6 de octubre del 2019, donde se establece que en el régimen Sierra se suspenden las clases. Atención. Dice el comunicado oficial, la normalidad ha retornado paulatinamente a la gran mayoría de provincias del país. El compromiso de los ecuatorianos con el trabajo se ve de manifiesto y las actividades cotidianas se recuperan. Así dice el comunicado oficial. Sin embargo, en algunos sitios de la sierra ecuatoriana existen amenazas de paralizaciones y cierres de vías. En este contexto, en virtud de garantizar la seguridad y precautelar la integridad de niñas, niños y adolescentes, se ha dispuesto a mantener suspendidas las clases en el régimen Sierra este lunes 7 de octubre. Las autoridades educativas evaluarán la situación en estas zonas durante las próximas 24 horas e informarán oportunamente por canales oficiales la reanudación de las actividades educativas. Esto será ratificado con la presencia del señor gobernador, con quien está prevista una entrevista aquí en esta primera emisión de El Informativo, con él conoceremos de manera oficial, sobre esta disposición en cuanto a las clases en los establecimientos educativos para el régimen Costa. Pero por el momento, esa es la información, en el régimen Costa si hay clases, en el régimen Sierra están suspendidas las actividades en los establecimientos educativos. Aprovecharemos para conversar también con el señor gobernador, qué pasó acá en Santo Domingo, toda vez que ayer se recibió varias imágenes en redes sociales sobre desmanes e inclusive se denunciaban saqueos en algunos establecimientos comerciales acá en Santo Domingo ayer. Así que sobre eso también tendremos la información oficial con el representante del gobierno en la provincia. Vamos de inmediato a revisar quiénes son los invitados para este día. Atención. George García, transportista urbano, para analizar sobre tarifas en transportación pública en Santo Domingo. Rodrigo García, gobernador de Santo Domingo de Los Áchilas, para dialogar sobre los controles para evitar especulación de precios en productos básicos. Ahí estábamos entonces con los invitados y los temas que vamos a tocar con ellos en el transcurso de las entrevistas. También está prevista la presencia de un empleado público para conocer cuál es el criterio de ellos sobre el asunto relacionado con el recorte que habrá en cuanto a su sueldo en los nuevos contratos ocasionales y por otro lado también el descuento de un día de sueldo a los empleados públicos que trabajan en empresas públicas del gobierno. Vamos de inmediato a revisar cuáles son los titulares de primera plana en los periódicos de la localidad. Atención. Estos son los titulares. Revisamos diario Centro. Robo, caos y pánico. Cuatro hombres fueron detenidos por delincuencia común en medio de los disturbios ocasionados en el centro de la ciudad. A esto nos referíamos. Algunos autoridades comentaron que no hubo saqueos. Sin embargo, el pánico, el nerviosismo, obviamente hizo presa de muchas personas, especialmente de quienes estaban transitando por el centro de la ciudad. Vamos a seguir revisando titulares. Mucha atención. Más titulares, diario Centro, muerte en la vía. Allí aparece un titular con grandes caracteres y una gráfica. Un supuesto manifestante falleció durante la jornada de protestas cuando fue atropellado en el sector de El Chorro, vía Cuenca Naranjal. Son titulares que aparecen en la prensa escrita acá en Santo Domingo. Especulación, papa, cebolla y tomate caro y escaso. Selección, los primeros ocho jugadores se concentrarán para medir a Argentina. Son los titulares que aparecen en la primera plana de Diario Centro, igualmente también en la contraportada. Vamos con la hora. Caos en el centro de Santo Domingo. Diez personas fueron detenidas por alterar el orden público. La tarde de ayer, el casco comercial de la ciudad vivió momentos de pánico ante anuncios de saqueo. Sin embargo, autoridades dijeron que se trató de la delincuencia común. Son los titulares. La gráfica considerable ahí en la primera plana de la hora. Ciudadanos con dudas para viajar. Son los titulares, claro. No se sabía si hoy iba a haber paralización o la actividad normal por parte de los transportistas. Entonces, algunas personas tenían dudas de ir a la terminal. Pero hay que decirles que, obviamente, el tráfico está regularizado ya. Hoy, por fin, no nos tocó caminar desde nuestro domicilio hasta el canal. Otro titular, clases en la sierra se suspenden. En la costa se reanudan hoy. Tal como les habíamos dado a conocer al inicio de esta primera emisión de El Informativo. Siempre estamos con la noticia de primera mano aquí en Majestad Televisión. Revisamos la contraportada. Aparece muerta Diana Carrillo. Fue hallada sin vida sobre su cama y en estado de descomposición en Pedernales. Se cree que su pareja la habría estrangulado. Son titulares que estamos revisando. Atención, cocaína decomisada. Dos hombres fueron detenidos la tarde y noche del sábado por expender droga en diferentes sectores de la ciudad. Seguimos con los titulares. Su boxeo a Pichincha. Carlos Santillán formará talentos en la Liga Cantonal de Puerto Quito. Nadie es profeta en su propia tierra. Señor Santillán, un conocido entrenador de boxeo, como acá no tiene el apoyo necesario, se va a otro cantón, al noroccidente de la provincia de Pichincha. Así son las cosas cuando no hay el apoyo suficiente en el ámbito deportivo. Bien, nos aprestamos entonces ya para conocer cuáles son las informaciones en detalle. Pongan atención. Y atención, señores padres de familia, les tenemos una nota relacionada con el inicio de clases. Entonces, se preveía que tanto en la sierra como en la costa iban a estar suspendidas las clases, iban a haber problemas. Observemos la nota y después les damos a conocer el alcance del comunicado oficial. Atención. Las clases en escuelas, colegios y centros de educación superior en el Ecuador se restablecieron este lunes 7 de octubre. Esta decisión fue anunciada la noche de este sábado por el gobierno, a través de un mensaje en cadena nacional. Las clases fueron suspendidas por los centros educativos por el paro del transporte, que bloqueó y dejó sin movilidad a la ciudadanía el jueves 3 y viernes 4 de octubre, como forma de protesta por las medidas económicas anunciadas el martes 1 de octubre, que eliminaron los subsidios de la gasolina extra y ecopaís y el diésel. Además, se refirió que el 91% de las vías se encuentran habilitadas. Es por eso que el gobierno nacional ha tomado la decisión de que los estudiantes vuelvan a las aulas. Nicol Albán, El Informativo. Bien, en el régimen Costa, que es el que nos corresponde a nosotros, las clases se van a desarrollar con normalidad. Según un comunicado oficial del gobierno, en el régimen Sierra se suspenden las clases por los inconvenientes, por las movilizaciones que todavía persisten en algunas provincias de la serranía ecuatoriana. Vamos con otra información en el ámbito local. Les informamos que el gobierno nacional anunció la tarde del sábado 5 de octubre que los municipios del país tienen competencia para revisar la tarifa del transporte urbano entre 5 y 10 centavos de dólar. En Santo Domingo aún no está oficializado ese incremento. El directorio de la Agencia Nacional de Tránsito estableció un techo máximo de 32% para el incremento de las tarifas del transporte intra e interprovincial. El alcalde del cantón, Wilson Erazo, mantuvo una reunión la tarde de este sábado con los representantes de la transportación urbana, quienes dialogaron por más de tres horas con el burgo maestre sobre la posible alza de tarifas. Este acuerdo sí va a ser respetado, pero va a ser normado por medio de la institución rectora de este tipo de temas, que es la Agencia Nacional de Tránsito. Según el texto emitido por la ANT, en el transporte urbano dentro de cada cantón del Ecuador se justifica un incremento en los pasajes de buses urbanos de mínimo 5 centavos y no podrá superar los 10 centavos, por la actualización de costos después de la eliminación del subsidio de los combustibles. Pusimos en conocimiento un documento en los cuales ya se nos ofrecía por parte de la presidencia o del ministro de transporte una alza a los pasajes que nosotros venimos cobrando, de 30 centavos a 40 centavos. El gobierno se comprometió a compensar la tarifa y trasladar a los gas municipales para que ellos los legalicen de acuerdo a la ley. Andrea Salazar, gerente técnica de planificación de la empresa pública municipal de transporte, mencionó que se necesita el número de pasajeros que maneja cada operadora para poder establecer la tarifa. Necesito ingresar a la base de datos de hace un mes anterior para levantar el número de pasajeros actual que está realizando cada operadora. La propuesta aún sigue en análisis, sin embargo la noticia ya empezó a generar varias reacciones por parte de la ciudadanía, quienes se encuentran en desacuerdo ante el posible incremento del precio de los pasajes. Claro, eso sí, porque usted sabe, pues se alza el pasaje y el trabajador, pues el sueldo, eso es que preocupa. No está mal que suban el pasaje, está mal, hasta ahorita está todo normal todavía. El municipio de Santo Domingo publicó en su cuenta de Facebook que la tarifa de estudiantes no se incrementa, tampoco la tarifa preferencial para personas con discapacidad, adultos mayores y niños. Nicol Albán, El Informativo. Bueno, lo cierto es que todavía no está oficializada la nueva tarifa en el transporte urbano, ojo con eso, porque ya en las redes se dijo que el alcalde se había reunido con los transportistas, él había autorizado, él no puede autorizar solo ese tipo de situaciones, es un trámite. No se olviden ustedes que la competente es la empresa pública municipal de transporte, claro, el señor alcalde es el presidente del directorio, pero será el directorio de la empresa pública, después de los informes correspondientes de los diferentes departamentos, la que tome la decisión. Así que los señores transportistas todavía tienen que esperar y no hay que subir todavía la tarifa de manera arbitraria, debe manejarse la misma tarifa que se ha venido manejando hasta el momento. Vamos con otra información. Después de haber finalizado el paro de transportistas, la terminal terrestre de Santo Domingo retomó sus actividades. Durante el fin de semana, los usuarios denunciaron el incremento de precios en los pasajes a diferentes ciudades del país. Atención. Con el anuncio de que se acabó el paro, la terminal terrestre de Santo Domingo retomó sus actividades. Desde tempranas horas del sábado, la afluencia de personas fue visible, luego de esperar dos días para viajar hasta diferentes sectores del país. Fernanda Villavicencio, subgerenta de la terminal, mencionó que desde las 6 y 30 de la tarde del viernes, buses de origen empezaron a evacuar a los pasajeros. No, hasta el momento ningún inconveniente, todo se ha venido tratando y controlando, que bueno, eso también es una recomendación para los usuarios. El precio del boleto del interprovincial se mantiene hasta nuevas disposiciones de la Agencia Nacional de Tránsito. Villavicencio explicó que la Agencia Nacional de Tránsito dispuso que el transporte trabaje con la regularidad, pero a precio normal. Sin embargo, varios de los usuarios denunciaron el incremento en el valor de los pasajes a diferentes partes del país. Es que están cobrando de más el pasaje, 50 centavos de más, pero si todavía no hay nada de... Vale, a buena fe. ¿Cuánto salió? Dos dólares. Dos cincuenta. Es que los carros, el carro no está aquí, o sea, y sale con un retraso bien largo, se puede decir, porque me dieron boleto para el carro sale a las dos y media. Esta era la situación que se vivió el sábado en la tarde. Andenes vacíos y gran afluencia de personas que estaban a la espera de un bus para dirigirse a sus lugares de destino. Hipólito Loor viajaba desde Chone Manaví hasta Quirindé. Sin embargo, tuvo que hacer transbordo en Santo Domingo, donde le dijeron que no había bus para su destino. Hasta el momento no podemos llegar hasta nuestro destino, porque hemos tratado de llegar el día de hoy a nuestros hogares, pero nos hemos quedado hasta la ciudad de Santo Domingo. Prácticamente no hay una solución todavía. Desde la subgerencia se tuvo conocimiento que varias unidades sufrieron incidentes, debido a que en diferentes ciudades aún se mantenía el paro de los transportistas. Nicol Albán, El Informativo. Ojo con esta situación a la ciudadanía. Ningún transportista está autorizado para cobrar nueva tarifa en cuanto a los pasajes. Tampoco el ámbito interprovincial. Sabemos fue parte del acuerdo entre el gobierno y los transportistas para levantar la medida. Pero primero tiene que firmarse un decreto en ese sentido y ese decreto tiene que ser publicado en el registro oficial para que entre en vigencia. Recién allí se sabrá las nuevas tarifas si es que el gobierno considera de esa manera. Atención, el gremio de taxistas no solicita que se estipule un nuevo precio de los pasajes, más bien piden la derogatoria del decreto ejecutivo 883 con el que el presidente Lenín Moreno eliminó el subsidio a la gasolina extra y al diésel. El gremio de taxistas se acogió este sábado 5 de octubre del 2019 a la finalización del paro de transportistas. Fausto Mera, dirigente de Unitaxis, mencionó que las tarifas no se han incrementado y recordó que la elevación de precios puede ser sancionada como contravención de tránsito. Los precios para los usuarios se mantienen de un dólar en la jornada matutina y un dólar 25 en la nocturna. Nosotros también somos pueblo y también sentimos el avatar y el rigor que nos pone este gobierno nacional, así es que sintonicémonos con eso. No nos pongan en la vereda del frente porque nosotros no somos enemigos del pueblo, nosotros somos el pueblo. Además mencionó que un posible incremento de las tarifas corresponderá a analizarlo con el GAT municipal y para esto se deberá contar con estudios. Si es que el señor alcalde tiene la buena predisposición de asumir esa responsabilidad que le deja el gobierno nacional, entonces escucharemos y si nos toca de eso, consideraremos y lo aprobaremos. Dirigentes mencionaron que en caso de no llegar a un acuerdo con el alcalde del cantón, las unidades no saldrán a dar el servicio. Pero si en ese caso tendremos que tomar decisiones, llegaremos al tema de no poder dar servicio porque no tenemos tarifa. Vuelvo a repetir, el combustible ya está, ya estamos ahorita dando el servicio sábado y domingo que lo vamos a hacer y ya estamos con los nuevos valores pero seguimos con una tarifa anterior. Estamos laborando, como quien dice, haciendo un paréntesis a la decisión de nuevamente declararnos en el derecho a la resistencia. Y es que este gremio no solicite el alza de tarifas, sino que pide la derogatoria del decreto ejecutivo 88.3, con el que el presidente Lenín Moreno eliminó el subsidio a la gasolina extra y al diésel. Nicol Albán, El Informativo. Y respecto del precio de los productos en el mercado, recordemos que hubo una disposición por parte del presidente de la república para que las gobernaciones a través de las intendencias general de policía realicen el control respectivo. Acá en Santo Domingo empezó ya a realizarse ese trabajo por parte de la Intendencia General de Policía. Ellos realizaron un recorrido por los diferentes centros de abasto. Tanto los mercados mayoristas como minoristas fueron visitados por la autoridad para constatar el precio al cual están expendiendo especialmente los productos de primera necesidad. Además, se explicó que quienes encuentren un sobreprecio en locales de venta de alimentos pueden denunciar con una llamada telefónica al 1-800-LO-JUSTO, que es el teléfono de las autoridades de gobierno. El artículo 321 del COIBE establece detención de 15 a 30 días. Entonces, a esa cuestión, a eso se les está indicando a las personas de que deben regirse a los valores. Sabemos que estamos en una etapa de oferta y demanda, pero eso también no conlleva que elevemos los productos a más de lo que a veces están vendiendo más del 50% del producto. Entonces, eso es lo que estamos controlando acá. Conjuntamente con la directiva de aquí del mercado mayorista, estamos verificando los precios a cómo llegan y a cómo deben salir. Bueno, y atención. El 4 de octubre, el gremio de transportistas finalizó el paro nacional. Ante esto, la mañana del sábado, las calles y avenidas de la ciudad amanecieron despejadas. Las calles y avenidas principales de Santo Domingo de los Áchilas amanecieron despejadas este sábado 5 de octubre. Los negocios del centro de la ciudad y los mercados funcionan con normalidad. Cristian Ceballos trabaja en un local de artículos para celulares en la avenida 29 de Mayo. Él señaló que ya pudo llegar sin inconvenientes a su trabajo y que durante los dos días de paro se registró bajas ventas. Claro, los dos días anteriores tuvimos las ventas bajas por ese motivo. Ya puede ser lo que ocasiona estos paros. Tranquilo, pensé que los pasajes iban a subir, pero se ha mantenido normal. Claro que los bancos están llenos por el motivo del paro y esperemos que todo sea normal. Las vías de acceso a la provincia también estaban habilitadas desde que la noche del viernes del representante de los choferes que lideró el paro de los transportistas, Abel Gómez, a nombre de 11 federaciones de transporte, declaró el fin de la medida de hecho con la que pretendían que el presidente Lenín Moreno derogue la eliminación del subsidio de los combustibles. Hasta el día de hoy nosotros hemos cumplido con nuestra base. Por lo tanto, hoy día de nuestra parte se termina la medida de hecho. Diomer Zapata, comerciante, expresa que durante los dos días de protesta, él no pudo viajar a otros lugares para poder vender sus productos y que le ha resultado pérdidas. Por lo menos me perjudica mucho en mi labor porque yo trabajo como comerciante, traigo mercadería y la verdad para viajar a otras ciudades está muy complicado, está muy difícil. De igual manera, Mariela Sánchez, quien vende mangos en las calles céntricas de la ciudad, sostuvo que no pudo expender sus productos mientras estaba el paro. Y agregó que su hija fue víctima de la delincuencia mientras los transportistas protestaban en contra de las medidas económicas anunciadas por el gobierno. Y ahorita ya se ve movimiento, la policía no hizo nada, yo le avisé para que hicieran recorrido a ver si le podían dar el teléfono, encontrar el teléfono a los que le quitaron, pero no quisieron la policía. En el centro de la ciudad se observó la circulación de buses del transporte urbano, aunque dirigentes mencionaron que un porcentaje del parque automotor no salió a laborar debido a que aún se mantiene el precio de las tarifas. Nicol Albán, El Informativo. Y mientras duró el paro de los transportistas, particularmente acá en Santo Domingo, hubo serios problemas con la recolección de masura, recolección y traslado de los desechos sólidos, lo cual se normalizó una vez que se suspendió la medida de los transportistas. El viernes por la mañana se observó volquetas y camiones municipales recorriendo las calles recolectando la basura en diferentes sectores del cantón, esto debido a la paralización de las actividades de los transportistas por la eliminación del subsidio de los combustibles. Pero mediante un comunicado por el área de comunicación del gobierno municipal se dio a conocer que desde el sábado 5 de octubre se normalizó la recolección de basura en los horarios y frecuencias establecidas en la ciudad. Andrés Rivera labora en el mercado municipal central y él menciona que durante el paro la basura no fue recolectada. Pésima, muy mal, no ha venido, tenía que venir hoy día pero no ha venido, la recolección de basura es fatal, está llenito, llenito. Hoy día se desesperaba hasta las 9 y media de la mañana pero no ha venido, está un asco. Los desechos son colocados en este depósito de basura que mantiene el mercado. Los comerciantes mencionan que esto provoca olores desagradables y condiciones de insalubridad para quienes trabajan en el centro de expendio y para quienes lo visitan. Como en todo Santo Domingo, el olor era fuerte, pero ya vino el basurero, antes la recogió y ya la situación normal. El Cabildo recomienda a la ciudadanía sacar la basura en los horarios y frecuencias establecidas para no perjudicar a la salubridad e imagen de la ciudad. Nicol Albán, El Informativo Atención, hay una disposición por parte de la Alcaldía acá en Santo Domingo para que los empleados, tanto del GAD Municipal como de las empresas públicas adscritas al municipio laboren, no solamente de lunes a viernes, sino hasta el sábado, hasta las 13 horas. Atención. Con el objetivo de brindar un mejor servicio, el alcalde del Cantón Wilson Erazo tomó la decisión de que la municipalidad y las empresas adscritas deben trabajar los sábados como una forma de contribuir al desarrollo de la ciudad. Me parece muy bien porque el pueblo lo requiere, la gente necesita hacer muchos trámites y me parece muy bien que las empresas, al menos públicas, laboren los días, o sea, todos los días. Sí, mucha gente no puede entre semana y me parece que el fin de semana podrían ayudar con los trámites que tiene cada uno. ¿Esto ayudaría? Ayudaría mucho, creo yo. Creo yo. Esta decisión ha sido del agrado de la ciudadanía. Giovanni Moreno, comerciante, menciona que ahora ya podrá realizar los diferentes trámites los sábados, ya que por su trabajo no le permitía hacerlos entre semana. Bueno, me parece muy bien, por lo que a veces no hay tiempo entre semana y así los que tienen tiempo el sábado lo pueden aprovechar. Es muy bueno lo que está haciendo. El alcalde de Alcantón expresó que los directores, subdirectores y más personal que ingresó en la presente administración municipal trabajarán de lunes a sábado, mientras que los servidores permanentes han sido invitados para que laboren de lunes a sábado y contribuyan con la ciudad y sus habitantes. Nicol Albán, El Informativo. Bueno, hay que ver en qué medida están considerados los recursos para sostener esta nueva disposición. No olvidemos que cuando se trabaja en feriados o los fines de semana se paga el doble la hora de trabajo de acuerdo a la legislación laboral que tenemos en vigencia en el país. Vamos a una breve pausa para comerciales. Ustedes no se despeguen de la señal de la imagen de Majestad Televisión. Ya volvemos. ¡Ahora el 50% de descuento en la suscripción con la firma de tu débito bancario! ¡TBN! ¡Más entretenimiento! Se arrienda en local comercial de 13 por 6, ubicado en la calle Guayaquil y Río Mulaute. Incluye parqueadero con guardia a las 24 horas. Informes al 022-766-583, 098-2596-508, 099-4665-392. Edificio Majestad TV. La comunidad tiene su espacio. Envíe sus denuncias a WhatsApp, 0999-616-054. Comunidad al desnudo, más cerca de usted. Por Majestad Televisión. ¿Quién es ese hombre, Alteza? Quiero saber todo de Francesco. Carmen debe estar soñando que es la reina. Dime cuáles son sus debilidades. La Reina del Sur, hoy 23 horas, por Majestad Televisión. Bueno, y la delincuencia ha empezado a ser de las suyas, aprovechando la paralización implementada por los transportistas, y luego, inclusive de esa medida, que en Santo Domingo, el fin de semana, se difundieron algunas imágenes sobre supuestos saqueos en establecimientos comerciales, especialmente el día de ayer, lo que obligó a la presencia policial en las calles, con el consecuente nerviosismo por parte de la ciudadanía. Atención a la nota. El movimiento comercial de la calle Guayaquil y Ejército Ecuatoriano permaneció totalmente paralizada la tarde del domingo 6 de octubre. Tiendas de abastos, mercados y otros negocios permanecieron cerrados al público por temor a saqueos. Los negocios funcionaron durante las primeras horas de la mañana. Sin embargo, se reportaron saqueos y se cerraron cerca de las 2 de la tarde. En el centro de la ciudad también existía el temor. En estos videos difundidos por la ciudadanía en redes sociales, se puede observar como la gente grita y sale corriendo, mientras los dueños de los locales comerciales apresuradamente empiezan a cerrar las puertas para evitar los robos. El movimiento en los diferentes sectores de la ciudad se redujo. El estruendo de las puertas de los locales se mezclaba con el eco de los patrulleros. Esta situación alarmó a toda la población, quienes tuvieron que cerrar sus locales comerciales para precautelar su seguridad y la de sus bienes. Policías y militares salieron a las calles para intensificar su trabajo. Mediante un boletín de prensa, el gobernador de la provincia, Rodrigo García, informó que hasta el momento existe la detención de tres personas que estarían identificados y que se ha controlado el orden en el centro de la ciudad. Nicol Albán, El Informativo. Sobre la nota anterior, ojalá pueda estar acá con nosotros el señor gobernador para ampliarnos este dato, la información sobre la intervención de la fuerza pública, concretamente de la Policía Nacional y me parece que también el Ejército, ayer ante el llamado que hacían algunos ciudadanos sobre supuestos saqueos en el centro de la ciudad, donde la gobernación había confirmado la detención de cuatro personas. Vamos con más informaciones. El ministro de Transporte y Obras Públicas, José Gabriel Martínez, confirmó que se dará una reestructuración de los precios de los pasajes del transporte urbano e interprovincial. Pese a que todavía no se ha tomado una medida oficial, los ciudadanos denuncian un incremento desmesurado de costos de pasaje. Claro, algunos ya se adelantaron. Atención. Ante la eliminación de subsidios, el ministro de Transporte y Obras Públicas, José Gabriel Martínez, dio a conocer que se reestructurará los precios de los pasajes del transporte urbano e interprovincial. Nosotros estamos el día de hoy teniendo un directorio de la Agencia Nacional de Tránsito y justamente dentro de esos puntos consta la revisión técnica de la tarifa de pasaje intraprovincial, interprovincial y obviamente también una recomendación sobre la tarifa de pasaje urbano, que es potestad de los GATS municipales, pero que sin embargo nosotros establecemos una fórmula para su cálculo. Pese a que todavía no se toma una resolución oficial, los ciudadanos denuncian un incremento desmesurado en las tarifas de transporte urbano. Están cobrando de 5 dólares para arriba, a veces en exceso de 8 a 10 dólares. ¿A qué ruta? Al centro, la mayoría de aquí, al terminal terrestre del centro, son de 7 dólares para arriba. Carreras así, si te gastaba 4 dólares, hoy en día te cuesta ahorita 8 dólares. Entonces es un valor, un monto más o menos, igualmente que no hay buses. Esto mientras que el sector taxista afirma que los costos no han subido. Aún no, todavía no estamos esperando el pronunciamiento de nuestro representante de la Unión, a ver qué medida va a tomar si vamos a subir, pero por el momento estamos cobrando lo normal. La economía de por sí de las personas no da para un incremento en este momento. No hay una ganancia realmente. El segundo día de cierre de operaciones del terminal terrestre de Guayaquil también ha causado inconformidad económica en los viajeros. Vengo de Zaruma, salí a las 6 y media de la mañana. Me tocó tomar un carro a Portobelo, otro a Piñas, otro a Santa Rosa, otro a Machala y otro acá a Guayaquil. Salió como en 20 y tantos dólares. En taxi vale 60 dólares y en los buses vale 3 dólares. Y me tocaría esperar aquí, dormir aquí. Desde el gobierno nacional aseguran que se controlará el incremento justificado de precios de pasajes y productos. Mientras tanto, el sector empresarial, no podría ser de otra manera, se muestra a favor de algunas medidas económicas anunciadas por el presidente de la República, Lenín Moreno. Entre ellas, la eliminación del anticipo del impuesto a la renta y la supresión de los impuestos a la importación de equipos electrónicos. Atención. Como una victoria califica Juan Carlos Díaz Granados, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Guayaquil, y Leonardo Tati, presidente de la Cámara de Comercio Electrónico, la eliminación del anticipo del impuesto a la renta, una de las medidas económicas anunciadas por el presidente de la República, Lenín Moreno. Son 350 millones de dólares que se iban para fines recaudatorios, desde la producción, se iban al Estado. ¿Y por qué se iban al Estado? Para solucionar el problema de fondo, que es que tenemos un Estado demasiado grande en relación al Producto Interno Bruto del Ecuador. Entonces, esos 350 millones de dólares, en este momento, se van a quedar en el sector privado, pudiendo permitir que se puedan hacer nuevas contrataciones, porque esa plata no estaba en caja. Los emprendedores empezando a hacer un cálculo de cuánto se va a vender, cómo van a hacer sus ingresos y demás, y sobre eso, sobre una suposición, tener que hacer un pago anticipado, definitivamente solía ser muy duro. Creo que esto va a dinamizar mucho también el sector a nivel de emprendedores y a nivel de los grandes empresarios. También definitivamente va a ser una… lo vemos con muy buenos ojos. Se asegura que este anticipo afectó directamente a 2.645 microempresas, 1.715 pequeñas empresas y 179 grandes empresas. Otra medida que los empresarios ven como positiva es la supresión de los impuestos a la importación de celulares, computadoras y tablets. A menor a los costos, permite mayor acceso a las personas, y recordemos también que en comercio electrónico, el tema electrónico como tal, lo que se conoce como la categoría electrónico, donde están las computadoras, tablets y teléfonos celulares, es una categoría que vende mucho, por ende, si el precio mejora, también se va a vender mucho. Eso es positivo, porque esas son herramientas de trabajo del siglo XXI, y cada vez en un teléfono inteligente vamos a tener más información y cada vez vamos a estar más en el mundo virtual. Aunque Otati sostiene que en el tema arancelario existen ciertas dudas que el gobierno no ha aclarado todavía. Realmente un teléfono móvil, una tablet o una computadora, que es lo que visualizamos ahorita que va a tener este beneficio arancelario, definitivamente beneficia. Ahora, habría que entender bien también hasta dónde llegan estos beneficios arancelerios a nivel de productos y o servicios. Finalmente, ambos empresarios creen que es un acierto laboral las nuevas modalidades de trabajo, como el teletrabajo. Aseguran que dinamizará la economía ecuatoriana. El presidente Lenín Moreno firmó el viernes 4 de octubre el decreto ejecutivo, mediante el cual se incrementa el bono de desarrollo humano en 15 dólares. Más de un millón de personas se beneficiarán de esta decisión gubernamental. Un total de 418.215 familias en condición de pobreza y extrema pobreza recibían 50 dólares por concepto del bono de desarrollo humano. Hoy, con el incremento, obtendrán 65 dólares. Quienes accedan a la pensión mis mejores años son 275.239 adultos mayores. El monto era de 100 dólares y subirá a 115. Así lo mencionó el presidente de la República, Lenín Moreno. Se determina que se entregará 15 dólares adicionales a quienes están dentro del sistema de protección integral. Es decir, estamos hablando del bono de desarrollo humano, del bono de desarrollo humano con componente variable, la pensión mis mejores años, la pensión para adultos mayores, el bono Joaquín Gallegos Lara, pensión toda una vida, pensión para personas con discapacidades. Moreno dijo que es una compensación a las personas del sistema de protección integral frente a la eliminación de los subsidios estatales de los combustibles. Elsa Santizabal es madre de cuatro niños, uno de ellos cuenta con discapacidad. Menciona que los 15 dólares adicionales no le servirán de gran ayuda. Está bien, pero para mí no me alcanza, porque yo cobro son... Tengo cuatro niños, uno descapacitado y no es justo, 15 dólares no me alcanza. Yo no trabajo, soy madre soltera y no tengo trabajo. Y de manera que 15 dólares me parece que no es demasiado para mí. Porque igual con 15 dólares no se hace nada. Entonces debería de mejor bajar todo lo que hizo y no subir el bono porque es algo... Son 15 dólares. Los 15 dólares están dirigidos desde este mes a distintos programas del bono de desarrollo humano. Estos son mis mejores años, adultos mayores, Joaquín Gallegos Lara, Toda una vida y discapacidades. Entre todos suman un millón de beneficiarios. Adicionalmente, unas 300 mil personas en condición de extrema pobreza serán incluidas en esta revisión estatal. Nicol Albán, El Informativo. Vamos inmediato al contexto internacional. Nuevas manifestaciones antigubernamentales y disparos en Irak. En otro ámbito, fracasa el diálogo entre Estados Unidos y Corea del Norte. Esto y más a continuación. La Fiscalía de Minas Gerais acusó el viernes al ministro de Turismo de Brasil, Marcelo Álvaro Antonio, de desviar fondos públicos a través de candidaturas fantasmas en el año 2018 del Partido Social Liberal del presidente Jair Bolsonaro. Las imágenes filmadas el viernes en la ciudad chilena de Paine muestran el lago Aculeo completamente seco, ya que el país está sufriendo su peor sequía en 60 años. El lago que solía estar lleno de agua desapareció de los mapas. Ahora en las zonas se puede ver solo muelles abandonados y restos de ganado. Las discusiones iniciadas el sábado en Suecia sobre el programa nuclear norcoreano quedaron en punto negro con Pinyong Yang, acusando a Washington de haber hecho que fracasaran y Estados Unidos afirmando, al contrario, que habían sido buenas. Miles de manifestantes volvieron a las calles el sábado en Irak para reclamar un cambio de gobierno acusado de corrupción en el quinto día de unas protestas que dejaron casi 100 muertos. Miles de manifestantes enmascarados salieron a las calles el sábado en Hong Kong, desafiando a las autoridades que habían prohibido cubrirse el rostro en una ciudad semiparalizada, sin servicio de metro y con decenas de comercios cerrados. Ahí estaba la información internacional, porque también hay que ponerles al tanto de lo que pasa en el mundo. Gracias a la gente de España, gracias a la gente de Italia, gracias a la gente de Estados Unidos, los ecuatorianos que residen en esos países están muy atentos de la señal de Majestad Televisión a través de las redes sociales, especialmente para saber qué pasa con las nuevas medidas económicas y la reacción de la mayoría del pueblo ecuatoriano. Vamos a una breve pausa, luego retornamos con más. Ustedes no se vayan. ¡Navega ya sin límites con TVN! Adquiere ya nuestros planes de Red Fibra y disfruta la mejor velocidad. TVN, más entretenimiento. Las necesidades que ocurren en su comunidad las conoce de primera mano a través de nuestra pantalla. Sin importar dónde se encuentre, lo acompañamos con la información más destacada del día. Lady Carrera, en el informativo segunda emisión. Mantente informado sobre el mundo del deporte local, nacional e internacional, con la mejor alineación de Majestad Televisión. 100% Deportivo, lunes 20 horas, por Majestad Televisión. Comprometidos con el entretenimiento familiar, somos la revista estelar de la región, turismo nacional e internacional, emprendedores, seres urbanos. Todo esto demuestra nuestra especialidad. Deportes de aventura y full adrenalina. TVN, con imágenes sorprendentes y a nuestro estilo. TVN, miércoles 20 horas, con su reprise, domingos 9 de la mañana y 8 de la noche. Solo por Majestad Televisión, Canal 39. Conéctate con nosotros en nuestras redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube como Majestad TV. Porque en Majestad Televisión, siempre estamos contigo. El terror invadirá tu pantalla. No podrás escaparle. No podrás escaparle. Los sábados del terror. Desde las 22 horas. Por Majestad Televisión. Conoce. Aprende. Pero sobre todo, diviértete. Educa lunes a viernes, 15 horas 30. Por Majestad Televisión. ¿Quién es ese hombre, Alteza? Quiero saber todo de Francesco. Carmen debe estar soñando que es la reina. Dime cuáles son sus debilidades. La Reina del Sur. Hoy, 23 horas. Por Majestad Televisión. Majestad Televisión en la comunidad. Escribe tus denuncias a nuestro número de WhatsApp. 0999-619-054. Es hora de que tu voz sea escuchada. Porque en Majestad Televisión, siempre estamos contigo. ¡Navega ya sin límites con TVN! Adquiere ya nuestros planes de Red Fibra y disfruta la mejor velocidad. TVN. Más entretenimiento. Las necesidades que ocurren en su comunidad las conoce de primera mano a través de nuestra pantalla. Sin importar dónde se encuentre, lo acompañamos con la información más destacada del día. Lady Carrera. En el informativo segunda emisión. Por Majestad Televisión. Mantente informado sobre el mundo del deporte local, nacional e internacional. Con la mejor alineación de Majestad Televisión. Cien por ciento deportivo. Lunes, veinte horas. Por Majestad Televisión. Comprometidos con el entretenimiento familiar. Somos la revista estelar de la región. Turismo nacional e internacional. Emprendedores. Seres urbanos. Todo esto demuestra nuestra especialidad. Deportes de aventura y full adrenalina. Te veo con imágenes sorprendentes y a nuestro estilo. Te veo miércoles veinte horas con su reprise. Domingos nueve de la mañana y ocho de la noche. Solo por Majestad Televisión. Canal 39. Conéctate con nosotros en nuestras redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube como Majestad TV. Porque en Majestad Televisión siempre estamos contigo. El terror invadirá tu pantalla. No podrás escaparle. Los sábados del terror. Desde las veintidós horas. Por Majestad Televisión. Conoce. Aprende. Pero sobre todo diviértete. Educa lunes a viernes 15 horas 30 por Majestad Televisión. Bien, vamos con la entrevista que habíamos anunciado. Está con nosotros el ingeniero Rodrigo García, gobernador de la provincia de Santo Domingo de los Áxilas. Con él vamos a tocar varios temas. Pero nos interesa fundamentalmente tener la versión oficial sobre lo que aconteció o no aconteció acá en Santo Domingo, en la capital de la provincia, toda vez que ayer se difundieron imágenes en las redes sociales donde se hablaba de que había un caos en la ciudad, de que había el intento de saqueos a algunos locales comerciales. Es más, se dijo que los delincuentes habían visitado algunos establecimientos comerciales, se dio nombres inclusive en las redes sociales. Sin embargo, ¿cuál es la información oficial sobre este tema? Buenos días. ¿Cómo le va, señor gobernador? Un saludo muy cordial a toda la ciudadanía de Santo Domingo. Quiero primero hacer un llamado a la calma, a la tranquilidad, a los ciudadanos santodomingueños. Precisamente el día de ayer, a partir de las 12, en punto de la tarde, se tuvo el primer reporte al ECU 911. Quiero decirles que saqueos no han existido en Santo Domingo. Saqueos es lo que ha habido en Guayaquil y probablemente en otras ciudades del país. Pero en Santo Domingo lo que hubo el día de ayer es producto del robo común en el centro de la ciudad. Y que producto de este robo común se pudo detener, por ejemplo, a 10 ciudadanos el día de ayer. Producto de este robo común se generó pánico, especulación, miedo y que probablemente hubo ciudadanos que corrían de un lado hacia otro lado. Pero lo que se pretende dar a conocer que en Santo Domingo han existido saqueos es totalmente falso. Con la Policía Nacional, con el Ejército Ecuatoriano, que estuvo en contantes minutos, ya a las 2 y 30, 2 y 40, ya estuvo el Ejército en las calles, generando la tranquilidad y todo volvió a la normalidad. Y desde ahí, más bien, en medio de este caos, de este pánico, de este miedo, hubo probablemente, sí, los dueños de lo ajeno que quisieron aprovecharse de esto para poder irse llevando lo que encontraban a su paso. En todo caso, quiero hacer un llamado a la calma, a la tranquilidad. El día de hoy, a partir de las 4 en punto de la madrugada, tenemos ya la presencia de efectivos, tanto de la Policía Nacional como del Ejército Ecuatoriano, en todas las calles de Santo Domingo, generando varios operativos para visibilizar y, sobre todo, para garantizar la seguridad de nuestros ciudadanos. Señor Gobernador. El único objetivo de los santomingueños es salir a trabajar. Como consecuencia de la presencia ya de la Policía Nacional, o como resultado de la presencia de la Policía, e inclusive del Ejército, después de esta situación que se produjo por los videos que se colgaron en las redes sociales sobre situaciones que supuestamente se estaban presentando en diferentes sectores de la ciudad, se afirma que hay 4 detenidos. ¿Es verdad? Bueno, no son 4, son 10 los detenidos. Inicialmente entregamos un primer reporte de 4 detenidos, son 10 los detenidos, son 8 ciudadanos... Esa es la información de última hora. Sí, esa es la información de última hora. Son 8 ciudadanos adultos varones, una mujer y un menor de edad los detenidos. Ellos están siendo puestos a disposición de las autoridades competentes y tendrán que pagar una pena por causar caos, generar controversia en el centro de la ciudad. ¿Y qué circunstancias fueron detenidos, señor Gobernador? Bueno, varios de ellos probablemente, fueron los que iniciaron probablemente el robo común en el centro de la ciudad y que generaron caos y pánico en el centro de la ciudad. Desde ahí quiero garantizar a los santomigueños, el día de hoy está con absoluta normalidad el tránsito tanto del bus urbano como también de los compañeros y amigos taxistas de Santo Domingo. Lo que no está operando al 100% es la terminal terrestre de Santo Domingo y probablemente seríamos unos irresponsables al habilitar frecuencias hacia ejes viales estatales, por ejemplo, de la Sierra Centro donde probablemente aún se mantiene algunos ejes viales estatales. Hay problemas con la movilización. Exacto, viales estatales en la Sierra Centro. Entonces, desde ahí, por ejemplo, Santo Domingo-Quevedo, Santo Domingo-Los Ríos-Guayaquil está habilitado al 100%, Santo Domingo-Quito, Santo Domingo-Los Bancos-Liquito. En el asunto de los pasajes no está oficializado todavía. Bueno, el tema de los pasajes en el tema urbano, tanto de taxis como en la línea de buses, eso es competencia municipal. El día sábado en la noche procedió a salir una resolución que se estaba esperando desde la Agencia Nacional de Tránsito. El día de ayer, la Agencia Nacional de Tránsito de nuestra provincia procedió a notificarle al compañero alcalde de Santo Domingo y al compañero alcalde de La Concordia y estos a su vez ya tienen el argumento jurídico y legal para hacer la revisión técnica. No establecen, señor gobernador, simplemente techos, precios referenciales sobre los cuales tendrán que resolver los GATS. Ahora, en los GATS, donde no tienen empresa pública de transporte, como sí sucede acá en Santo Domingo, seguramente resolverán de manera directa. Pero acá en Santo Domingo, asumo yo que el asunto tiene que pasar por el directorio de la empresa pública municipal de transporte, que es obviamente el órgano competente. Bueno, por supuesto, hay una propuesta y hay un mínimo y también hay un techo. Se habla de un mínimo de cinco centavos y un techo de máximo diez centavos. En todo caso, ahora sí es competencia de los gobiernos municipales en todo el país hacer la revisión técnica. Y quiero agradecerle al compañero alcalde de Santo Domingo porque ha tenido la predisposición de hacer una revisión técnica. Nos hemos reunido con todos los dirigentes de la transportación. En mí, Osvaldo, no pueden decir que no ha existido la apertura y el diálogo. Nos hemos reunido por varias ocasiones y es más, somos probablemente la única provincia en el país que no hemos tenido un solo dirigente detenido, una sola bomba de gas lacrimógeno utilizado en Santo Domingo. No hay ningún ciudadano que haya sido agredido por parte de la fuerza pública y más bien, acá en Santo Domingo, quiero agradecer a la transportación tanto de buses, a los compañeros del taxismo, como también de la transportación pesada. El día de hoy me reúno a las 8 y 30 de la mañana con los dirigentes de la transportación pesada. Ellos me van a proceder a entregar una propuesta que quieren que nazca desde Santo Domingo y que será entregada a los entes competentes. A ver, la medida de estado de excepción se dicta el jueves en la noche. Sin embargo, el viernes en la tarde recién se la pone en práctica acá en Santo Domingo. ¿Por qué? Bueno, conversamos en varias ocasiones con la transportación. El día viernes, creo que conversamos unas 15 o 20 veces con todos los representantes, nos llamaban, les llamaba, hasta que lastimosamente agotamos el diálogo, Osvaldo. Yo soy una persona que creo muchísimo en el diálogo y producto del diálogo, por ejemplo, los compañeros representantes de la transportación pesada procedieron a despejar las vías en la vía Quevedo. Fue el primer eje vial estatal reaperturado. El eje vial Quito y el eje vial Esmeraldas estuvieron habilitados y quiero agradecer a los representantes de la transportación pesada. Creo que sí valió la pena dialogar y conversar con ellos, agotar hasta las últimas consecuencias del diálogo. Sin embargo, el taxismo seguía tomando las calles hasta la tarde de viernes. Lastimosamente, con varios sectores de la transportación o con varias modalidades, probablemente agotamos el diálogo y en vista de que no hubo resultados procedimos a las tres en punto a entregar una rueda de prensa y a las tres en punto a iniciar el operativo desde el sector del redondel Sueño de Boliva donde se estaba obstaculizando el tráfico vehicular y lastimosamente procedí también a colocar las denuncias competentes o correspondientes ante la fiscalía por obstaculizar el tráfico vehicular que está penado en la Constitución de la República. A ver, otro aspecto del cual se había especulado también inclusive en las redes es el asunto relacionado con la reanudación de clases en los planteles educativos. ¿Cómo está la disposición concreta, señor gobernador? Bueno, lastimosamente hay ciudadanos que lo único que buscan en medio de todo esto es primero generar pánico, miedo y desinformación. No, siempre va a ser así son los oficiales para informar. Por ejemplo, miren esto de acá, esto fue pasado a través de varias redes sociales y probablemente hay gente que especula, que miente, que engaña, que no hay clases, es totalmente falso, las clases son con absoluta normalidad, miren esto de acá, lo que buscan es especular, exacto, lo que buscan es especular que el vicepresidente le ha pedido al presidente dar un paso al costado, totalmente falso, información como esta, lo único que busca es generar pánico y miedo ante la ciudadanía y ante la comunidad y más bien quiero hacerle un llamado de atención a los actores políticos. Primero, el presidente no va a ser candidato en el 2021, el presidente no está pensando en las siguientes elecciones, el presidente está pensando en cómo entrega una dolarización blindada al país, el presidente está pensando en los ciudadanos ecuatorianos y santodomingueños, quien les habla en mi calidad de gobernador ni siquiera se me ha pasado por la mente ser candidato en el 2021, quienes pretendan desestabilizar políticamente están totalmente equivocados, no pierde el gobernador, no pierde el presidente, pierden la paciencia, pierde la tranquilidad el pueblo santodomingueño, así más bien hacemos un llamado a la calma, a la tranquilidad, el día de hoy hemos garantizado la presencia de efectivos de la policía como también del ejército ecuatoriano en las principales ejes viales estatales. a las 5 en punto de la madrugada estuvimos ya sentados en la sala de crisis del EQ911 haciendo nuestra primera evaluación, todos los ejes viales urbanos y también los 5 ejes viales estatales están totalmente habilitados en la provincia de Santo Domingo de Los Ángeles. Hablemos de otro aspecto, hay una disposición para los señores gobernadores y gobernadoras supongo a nivel nacional en el sentido de que se haga el control en los mercados para evitar la especulación en el precio de los productos de primera necesidad, ¿cómo estamos trabajando en Santo Domingo de Los Ángeles? Bueno, nosotros constantemente hemos estado en los mercados, en las ferias también mayoristas, minoristas de acá de Santo Domingo, recuerden ustedes que Santo Domingo es estratégico para el comercio y también para la vialidad del país y desde ahí el día de ayer por ejemplo tuvimos un pequeño incidente en una de las ferias mayoristas porque probablemente hay comerciantes que tratan de esconder la mercadería, que tratan de especular y lastimosamente tuvimos que ir con la fuerza pública, policía, ejército ecuatoriano y a eso de las 5 de la tarde todo volvió a la absoluta normalidad. Vamos a garantizar que todos los mercados de Santo Domingo estén abastecidos. El día de ayer llegaron aproximadamente 5 camiones de productos a los principales mercados de Santo Domingo con el acompañamiento con convoys del ejército ecuatoriano. Pero seguramente señor gobernador con un nuevo precio en el flete y eso es lo que reclaman los comerciantes minoristas porque si les cobran a ellos el doble del flete ellos obviamente van a tener a verse obligados a revisar el precio para el público. Bueno, hay en la página de la Agencia Nacional de Tránsito por ejemplo para la transportación interprovincial ya una nueva revisión de los pasajes en cuanto a la transportación pesada se está haciendo una revisión por ejemplo el día de hoy como le dije anteriormente me reúno con ellos acá en la provincia ellos van a entregar una propuesta que quieren que nazca desde Santo Domingo será entregado al señor ministro de transportes y obras públicas a la ministra de gobierno en todo caso para que se haga un análisis y para poderles dar una respuesta a los compañeros y compañeras A ver en este asunto de el control observamos el trabajo de la Intendencia General de Policía en la visita a los centros de abasto especialmente a los mercados Bueno, por supuesto van a estar siempre comisarios intendentes subintendentes en los principales centros de expendio sobre todo estos días controlando precios lo usual que hacemos es controlar peso, precio y calidad estos días lo que vamos a controlar específicamente es el alza de precios que no se genere caos especulación en los centros de expendio y sobre todo vamos a garantizar la tranquilidad en los centros de expendio Bien, gracias por estar acá con nosotros el señor gobernador ingeniero Rodrigo García gobernador de Santo Domingo de Los Áxilas conversando con nosotros sobre diferentes aspectos que son de competencia de esa entidad gracias por estar acá a ustedes un abrazo y retornamos ingresa a www.majestad.tv y mantente siempre con la mejor información nuestra señal en vivo 24 horas porque en www.majestad.tv siempre estamos contigo disfruta de todos los partidos de la liga pro con TVN adquiriendo tu plan TV con 90 canales a solo 19 dólares ahorra el 50% de descuento en la suscripción con la firma de tu débito bancario TVN más entretenimiento la credibilidad la credibilidad y la veracidad nos caracteriza porque nos apasiona la noticia siempre marcados con la objetividad de un periodismo responsable esto es el informativo Marli Vargas en el informativo tercera emisión por Majestad Televisión conéctate con nosotros en nuestras redes sociales síguenos en Instagram como arroba Majestad TV y disfruta del mejor entretenimiento e información porque en Majestad Televisión siempre estamos contigo bien vamos a la siguiente entrevista qué opinan los actores políticos con relación a lo que está sucediendo en el país especialmente con el impacto de las medidas económicas asumidas por el régimen del presidente Lenin Moreno que ya hablábamos por cierto con el señor gobernador sobre el control que ellos están efectuando sobre el diálogo con los transportistas en fin una serie de aspectos pero qué opinan los actores políticos sobre las medidas está con nosotros el licenciado Jesús Granda él es militante de unidad popular buenos días ¿cómo le va? buenos días muchas gracias la entrevista un saludo muy fraterno a la comunidad de Santo Domingo decirles que efectivamente la liberación de los subsidios del diésel y la gasolina afecta de manera concreta a los pobres de este país y que las medidas que se toman son efectivamente para descargar la crisis fruto de los malos gobiernos en las espaldas de los trabajadores de la ciudad y el campo y de los pueblos pobres del Ecuador ¿qué opinan ustedes sobre el hecho de que el presidente de la república haya buscado asesoramiento en Guayaquil de líderes de la derecha como Jaime Nebo pues efectivamente las medidas tomadas benefician justo a ese sector al sector de la oligarquía y consecuentemente cada una de las medidas si las analizamos una por una van en contra de los trabajadores ¿qué acciones se está tomando la gente de izquierda la gente de unidad popular? nosotros en las asambleas que hemos llevado adelante hemos planteado el rechazo a este paquetazo económico porque significa encarecer la situación que vivimos los ecuatorianos igual incrementar algunas situaciones como por ejemplo el desempleo como por ejemplo la falta de estabilidad laboral que son reformas que efectivamente plantean un retroceso a los derechos de los trabajadores ahora ¿cuál es la percepción de ustedes? ¿estas son las únicas medidas o vendrán otras? pues automáticamente cuando se libera el costo de los combustibles los productos van a subir y eso no hay que entenderlo no hay que hacernos el lío por eso porque efectivamente si sube el costo de la transportación los productos en el mercado van a estar mucho más caros y consecuentemente como también se rebaja un día de salario a los trabajadores públicos consecuentemente la crisis va a ser mucho más profunda por eso nosotros igual hemos considerado que frente al planteamiento de movilización que hay convocado para el 9 de octubre estaremos presentes también nosotros y hacemos el llamado a los pobres a los trabajadores de la ciudad y el campo para que puedan participar en esta jornada en rechazo de estas medidas económicas las bases de unidad popular están en los trabajadores en los estudiantes en los campesinos que opinan estos sectores sobre las medidas pues efectivamente las asambleas que hemos llevado han sido con la participación de todos ellos actores fundamentales de esta ciudad y consecuentemente pues también hemos resuelto que vamos a exigir al municipio que se pongan en función de defender los derechos de la población de Santo Domingo puesto que el momento de resolver sobre las tarifas las tarifas exacto entonces no puede ser que los concejales que recibieron el voto de la población de Santo Domingo que el alcalde que recibió el voto de la población de Santo Domingo hoy incrementen el costo del transporte y consecuentemente tengamos peores condiciones a nivel nacional que acciones están tomando ustedes como unidad nacional pues todas las acciones que se han establecido en función de preparar las movilizaciones para el 9 de octubre bien gracias por estar acá con nosotros Jesús Granda de Unidad Popular dando a conocer sobre el criterio primero que tienen los representantes de este movimiento político y por otro lado también sobre las acciones que ellos van a plegar van a llevar adelante en los próximos días especialmente en la jornada de protesta que se ha anunciado para el 9 de octubre en diferentes ciudades del país se ha señalado que acá tendrán una participación activa gracias por estar acá con nosotros no sé si algo más usted tenía que manifestar muchas gracias la entrevista y efectivamente decirles a los compañeros de la ciudad y el campo a los docentes a los estudiantes que debemos efectivamente sumarnos en la defensa de los derechos de los trabajadores bien vamos a una breve pausa y retornamos con más